El primer tiempo todos, en el minuto 9 viene el primero, la toma Ustarí, levanta la cabeza, mira, ya lo detectó Maxi Rodríguez y con absoluta precisión lo asiste al número 11, que ante la salida de Víctor, con la cabeza la acomoda y ya no hay nada que hacer para nadie porque Conde está lejos, cuando sale Maxi tiene todo dominado, se la toca suave abajo.